¿Qué tal, Roda? Escucha, yo soy Alfonso Carlo con todo el quehacer teatral regiomontano y el día de hoy tenemos un invitadazo, Marcos Castillos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Castillo o Castillos? Castillo. Marcos, Marcos, si es con ese. Sí. Marcos Castillo, ¿cómo estás, Marcos? Muy bien, muy bien. Nos vienes a hablar de una obra que se llama... Se llama Pato Schnauzer. ¿Pato Schnauzer? ¿De quién es Pato Schnauzer? Es de un muchacho, Saúl Enríquez. Ah, sí, sí, de Cancún, ¿verdad? Sí. Es de Cancún, el autor de Spring Breakers y creo que ha traído otras por acá, acá a Monterrey. Sí, sí, sí. De hecho, es un muchacho bastante ligado a todo el movimiento teatral. O sea, él estudió en el Instituto Andrés Soler de la ANDA. Ok. De ahí se decidió a hacer teatro, empezó como actor, luego empezó a dirigir y ya ves que queda el rollo ese de que no me gustan las obras, la verdad, entonces empezó a escribir sus propios textos. Como todos. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde he escuchado ese? Se me hace un poco familiar, después hablaremos de eso un poco. ¿Quién dirige Pato Schnauzer? Lo dirige este muchacho Enrique Domínguez. El buen Quique Domínguez. Sí, sí. A mí me da mucho gusto porque es un joven, pues no vamos a decir la verdad, pero no pasa de los 25 años. No, no, no. Es un jovencisísimo, recién egresado de la... Del CEDAR. Del CEDAR. Del Centro de Educación Artística. Y ya está dirigiendo. Y la verdad también me da mucho gusto que apoyen a este tipo de personas, que nos apoyen a las nuevas generaciones como actores, porque de repente yo entiendo que es difícil confiar, a mí me ha pasado de repente, pues tú que ganar, esto que has hecho, pues que me garantizas por nada, nomás que este es el texto, ¿verdad? Sí, no, de hecho en algún momento dado fue mi alumno y precisamente me invitó a este uno de sus primeros trabajos, ya tiene varios. Ya ha dirigido otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Patius Nauser, ¿de qué va más o menos? ¿Cuál es el argumento de qué, digo, sin vender mucha trama? Claro, sí. Bueno, es un planteamiento acerca de las relaciones parentales. Ok. En este caso, unos hijos con su padre, que en este caso, pues, lógicamente los delimita, los forma, los... de alguna manera los programa para llegar a tener la vida que en su momento tienen, que lógicamente eso es válido hasta cierta edad, pero ya llegando a otra, entonces ahora sí ya son tus pulgas, ¿no? Claro. Pero en este momento... Es un viaje a través de esos recuerdos de cómo fueron delimitando sus propios miedos, cómo fueron creando sus propias formas de vida, etcétera, etcétera, o sea, cómo los fue definiendo. Y es un choque bastante intenso con respecto a eso, y a una anécdota un poco tremenda con respecto del fallecimiento de la madre. Ok. Entonces, no les vendo más trama, pero es... Pues ya con eso es más que suficiente. ¿Qué más necesitamos? ¿Dónde se van a estar presentando con Pato Schnauser? Con Pato Schnauser vamos a tener, por lo pronto, una temporada en Calle Cuali. Calle Cuali, ¿qué está en...? Está ahí en Matamoros, entre Allende y... perdón, en Mina, entre Allende y Matamoros. Mina, entre Allende y Matamoros, ¿el costo va a ser de...? El costo es económico, no me acuerdo, la verdad, con la pena. Sí, pero no pasa de los... No, 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 son 50, 60 pesos. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué te parece si inventamos redes sociales para pedir información? Ah, bien. ¿Hay alguna página, algún evento? En Facebook está creado el evento, como Pato Schnauser. Pato, vamos entonces a deletrear Schnauser, es SH. S-C-H-N-A-U-Z-E-R. Perfecto. Pato Schnauser, así lo buscan en Facebook. ¿Y va a ser qué días? Vamos a estar los domingos 24, 31 de enero y 7 de febrero. Y 7 de febrero, por lo pronto. Y dado la respuesta del público, que ojalá sea bastante favorecida, esto se puede extender. Oye, ¿qué les cuenta Quique cuando los reúne? ¿Cuál es su... ¿Se impregna de qué parte del argumento? ¿Qué es lo que le llama? ¿Por qué este texto? En realidad, cuando estuvimos haciendo el trabajo de mensal planteamiento, estuvimos revisando de una u otra manera la forma en que nuestros padres habían influido de manera directa en cómo fue que nosotros elegimos nuestra profesión. Y incluso, pues, en una sociedad como la nuestra, siempre hay una historia de choque. Siempre llegar con tu papá y decirle, ¿sabes qué? Es que me quiero dedicar al arte. A otra cosa que no es lo que tú pensaste. Exactamente. Híjole. Y la idea de, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Sí, no, no, claro, ¿no? Y también, creo que viene también en la historia esta del padre, que finalmente, pues, son sueños frustrados. Quiero que te dediques a esto, porque yo no me pude dedicar a esto, ¿no? Exacto. Y viene también la idea, digo, es parte importante entender o ver el por qué los padres accionan de esa manera, ¿no? Exacto, sí, y que de una forma o de otra, el padre lo que quiere es protegerlo. Claro, no, definitivamente. Pero finalmente, pues, está, de alguna manera, frenando todo lo que en un momento puede ser su vida. Y probablemente, en esta época no lo entiende uno mucho, pero posteriormente, ese límite, de algún modo, ayudó para que tu decisión fuera cada vez más sólida. Claro, definitivamente. Eso es de algunas de las cosas que se plantean en la historia. Entonces, el público se sale con, pues, digamos, con tareita, ¿no? Exacto. Con cierta, pues, reflexión en cuanto al tema que nos estás planteando, que se me hace muy interesante. Este, digo, no quisiera llegar a ofender, pero, pues, finalmente todos tenemos o tuvimos un padre. Entonces, es un tema universal en el que todos nos podemos reflejar y todos nos podemos, este, ver proyectados. Y si no nosotros, algo muy cercano definitivamente vamos a encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, de hecho, hay una situación. Laura está planteada como un melodrama. Entonces, en su momento tiene sus ratos de escape, donde finalmente llega a ser divertida. Pero, pero, en esa misma diversión... Bueno, Saúl Enríquez también, digo, lo poco que conozco de él, es muy divertido, tiene un lenguaje muy digerible, es bastante coloquial. Y, finalmente, te cuente una historia muy profunda con la forma de escribir. Y, sí, este, hay que aclarar que bueno que apuntarás a este punto que va a ser una... Si no viene una comedia, es una en la... Vaya, es una historia en la que se van a relajar y divertir bastante. Ah, claro, sí. Al menos por la pluma de Enrique, yo lo puedo reducir. Sí, y de alguna manera, pues, decidimos respetar esa tendencia. Ahora, otra cosa, es de esas veces de las que te ríes, y después de que te ríes, te dices, pero ¿de qué me estoy riendo? ¿De qué me estoy riendo? Eso es lo mejor que te puede pasar en el teatro. Sí, sí, sí. Uno se está proyectando sin darse cuenta y la risa, es de las risas más enriquecedoras que yo me puedo encontrar en el arte. Porque está en la que te relajas, que es muy válida y es muy necesaria. Está en la que nada más vas a soltar y a desestresarte. Pero en esta risa, que hasta cierto punto se vuelve cómplice de tu realidad, porque solo tú sabes de qué te estás acordando, solo tú sabes qué te estás imaginando. Y esta risa quisquillosa que va a dar a otras partes ahí del cuerpo y del alma, que dices, ¡órale! Y que en algún momento te desbarata ahí, y te echa sus buenas lágrimas sabrosas también. Sabrositas que también se disfrutan, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Para lo que siempre... Liberan. No, pues claro. Una risa libera una lágrima mucho más también. No hay que tenerle miedo, radioescuchas, díganse, llórense, ¡vayan al teatro! Bueno, repetimos el lugar, va a ser Calle Quali. Calle Quali, que está en Mina, entre Matamoros y Allende. Vamos a estar el domingo 24 y 31 de enero y el 7 de febrero. Y el 7 de febrero, no lo olvides, radioescucha, Pato Schnauzer, de Saúl Enríquez, con la dirección de Quique Domínguez. Y el elenco está conformado por Marcos Castillo. El elenco está conformado por un servidor. Está Edgar Martínez y está Carlos Elio Lujano. Carlos Elio Lujano, como no, le enviamos un saludo. Este, excelentes muchachos. Claro que sí. Muy, muy, muy buenos actores. Y bueno, pues uno está haciendo, dice, como que el apoyo moral y artístico, pero igual muy disfrutado. Vale mucho la pena, claro que sí. Vale la pena, claro. Los esperamos, radioescucha, a partir de este domingo 20, perdón. 24. Sí, ya 24, sí, a partir de este domingo 24 de enero en Calle Quali, ubicado en Mina. Entre Allende y Matamoros. Entre Allende y Matamoros. Yo soy Alfonso Carlo y tú, ¿qué obra de teatro vas a ver este fin de semana?